El Papa Francisco hizo un improvisado discurso ante más de 5.000 personas en la capital de Paraguay. Allí condenó las ideologías. También habló de uno de los grandes males de América Latina, la corrupción. El chantaje siempre es corrupción. Si vos haces esto, te vamos a hacer esto. Con lo cual, te destruimos. La corrupción es la polilla, es la gangrena de un pueblo. El Papa argentino arremetió de nuevo contra el modelo económico imperante. Paraguay es la última etapa de su gira latinoamericana, que comenzó el pasado 5 de julio en Ecuador y que le llevó también a Bolivia. Durante su paso por los tres países, los más pobres de Sudamérica no se ha cansado de criticar el capitalismo salvaje.